¡Suscríbete! ¿Qué hace, hombre? Hostia, tío. No es la primera vez, eh. No es la primera vez. Gol. Golazo, nene. Es que me cago en la puta, tío. No es la primera vez que Busquets hace esto. No es la primera vez, eh. ¡Qué asco de gol! ¡Me cago en su puta madre ya! No es la primera vez. No es la primera vez que Busquets le pasa esto, eh. Esto empieza a ser bastante escarado. Esto es una mierda, tío. Chupadito, eh. Esto es una mierda, tío. Nada, nada, un desastre. Lo siento. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Lo venimos diciendo ya, tío. Puto Vinicius, tío. Que encima no es... Este pavo, tío. Este pavo, tío. Tanto que nos reíamos de Vinicius, tío. Nos pinta la cara cada partido que jugamos contra él, tío. Cada partido nos pinta la cara. Cada partido. Tantas risitas de Piqué y su puta madre. Iros a cagar ya, todos, tío. Iros a cagar. Pero mira qué bola pierde Busquets, por el amor de Dios, tío. ¿Qué hace, tío? ¿Qué hace, tío? Por Dios, tío. Ya está. Y cuatro tíos defendiendo. Cuatro defendiendo, eh. Nada. Mira, mira, mira. Qué desastre, tío. Buah, y Ter Stegen también. Y vaya... No, pero Vinicius lo hace perfecto, tío. Ha chotado por el centro, pero bueno. También es que... Podría salir el cabrón de Ter Stegen, coño. Ha quedado en la puta línea, tío, también. No, Vinicius lo hace... Está muy cerca, está muy cerca. Lo normal es cruzarla y la ha tirado al palo corto y encima por arriba. Madre mía. Qué vergüenza, tíos. Qué puta vergüenza, eh. Mira, yo te digo una cosa. Mira, Jordi, ahora mira cómo se gira. Mira, mira cómo se... No me gusta eso, tío. Se da la vuelta. Da el pase y se da la vuelta. Le da la espalda al tío al que le acaba de dar el balón. ¿Y si te la devuelve? ¿Y si se gira y te la devuelve? ¿Te pilla de espaldas? Ahora el Madrid se va a encerrar y va a ir a la contra todo el rato. Otra vez, como han hecho ahora. Qué puta dejadez, tío. Qué puta dejadez. Es dejadez, tío. Vinicius y Asensio. No hace falta más. Ya está. Esto es una puta vergüenza, tío. Esto acaba 4-0. Esto acaba 4-0. Esto acaba 4-0, pero vamos. Es que son muy superiores, tío. Mira, 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 mira. Es fuera de juego, fuera de juego. ¡Es fuera de juego! ¿Pero has visto que se ha ido solo Militao? Se ha ido solo, tío. Ahora pitan el fuera de juego. Pero es que se ha ido... Militao estaba solo, tío. ¿Y si no lo pitan? Es un bochorno. Oja, qué mierda. Es un bochorno, tío. Yo lo sé. ¡Gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Un gol! ¡Qué chorra! ¡Qué chorra! ¡Luke Jong! ¡Hostia, lleva tres partidos, tres goles! ¡Luke Andowski de puta! ¡Luke Andowski! ¡Hostia, De Jong! ¡No hay que venderle! ¡Sente confíe en ti! ¡Tenemos a Haaland De Jong! ¡Que me gana! ¡Luke Andowski! ¡Luke Haaland! ¡Hostia! ¡No me lo creo! ¿Pero cómo ha sido? ¡Vio la cara que pone! ¡Vaya gol de mierda! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hostia, qué golazo, tío! ¡Hostia, tío! ¡Ojo, que esto sube mucho la moral, eh! Cuando metes un gol de Pitorrea así... ¡Mira, mira, mira! ¡Qué asco de gol! ¡Mira! ¡Pimplam! ¡No! ¡Y ha ido al palo también! ¡Mira, mira! ¡Despejan! ¡Despejan! ¡Al palo! ¡Y gol! ¡Mira, pique! ¡Pique no sabe lo que está pasando! ¡Tic! ¡Ah, no, no! ¡Bueno, bueno! ¡Ojo, eh! ¡Me recuerda al de Griezmann, aquel que se tiró! ¡Este chaval! ¡Al menos mete el pie, tío! ¡Mira! ¡Como Griezmann, no se acorda! ¡Qué gol, tío! ¡Es espectacular! ¡El héroe! ¡Oye, que este tío lleva cuatro goles! ¡No, lleva tres goles en tres partidos! ¡Tres partidos, tres goles! ¡Tres partidos, tres goles! ¡Hostia puta, tú! O sea, ha metido con el Sevilla tres goles, creo, antes de venir al Barça. Y se lo trajo Koeman, ¿eh? ¿A la vuelta de Koeman? Sí, sí. Recomendación de Koeman. ¿Se creó técnico? Bueno, Koeman se tiene que estar haciendo una paja en estos momentos. Se está corriendo a la tele. Voy a hacer un meme, tío, de Koeman en casa así. Diciendo, no, debe estar diciendo… Decían que… Mira, mira. Porque ahora nos está salvando… O sea, los goles de Luke están siendo… Sí, sí, nos dio tres puntos. El otro día, uno. ¿Cuatro? ¿Cuatro puntos? Y ahora, de momento, nos da vida. No. Solo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué paradón! ¡Venga ya! ¡No, venga ya! ¡Me cago en la puta! ¡Qué defensa! ¡Qué defensa! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué suerte, rebote! ¡Qué hijos de… No, no es suerte, no es suerte. Es dejadez defensiva. Mira la repetición. Es dejadez defensiva. ¡Es una mierda! ¡Es una mierda! ¡Qué pena! ¡Qué pena, tío! Cuando mejor estamos… Dejadez defensiva total. Tanto más estamos, mejor estamos… Es una mierda. ¡Es una mierda! Es una mierda. Martillo pilón, ¿pero qué dices? Se han tenido gilipollas, tío. La sensación de que Dani Alves le abre un poco la puerta a Mendy… Es una mierda. Muy mal ahí. Mira, ahí Alves es mal. ¿Ves? Muy mal. Pero qué bien la tira… Nadie, todos quietos. Todos quietos. Mira, mira. No, bueno… Todos quietos. No, la arremotaba a la ojo. La arremotaba a la ojo. No, pero todos quietos. Todos quietitos. Aquí para la pelota. Todos se paran. Solo, mira, tío. Por favor, o sea… Por favor. ¿Dónde está Piqué? Ah, no, te deje. ¿Y Piqué? ¿Dónde va Piqué? Está cubriendo la línea de pase de Araujo. Tiene mucha suerte también. No, ahí Piqué tenía que haber ido. Alguien tenía que haber seguido a Benzema. Nadie sigue a Benzema en esa posición. Venga, hombre. Qué mierda de vida, tío. Venga, hombre. El gol del Real Madrid sigue teniendo nombres propios. Sí. Y otra vez ha quitado a Luis Dejo. ¡Mira, mira, mira, Busquets! Joder, tío. Qué pena, ¿eh? Qué pena, tío. Antes no me había esconado. Ahora me estoy calentando. Me estoy calentando fuerte, ¿eh? Me estoy calentando de una forma, tío. Había empezado el partido tranquilo. Me estoy poniendo una mala hostia. Con lo que estoy viendo, tío. Tío para atrás, sabiendo que podía contragolpear. Le ha pasado un poco lo mismo en la semana. Y centro de Jordi Alba que me... ¡Gol! 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 Este tío tiene algo, tío. ¡Hostia, qué hijo de puta! ¡Gol! ¡Hostia! Este tío tiene algo, ¿eh? ¡Hostia puta! Tiene un imán, tío. Tiene un imán para el gol. Tiene un imán en la polla, tío. ¡Hostia puta, tío! ¡Ansu Fatih, tío! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué alegría, tío! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, tío! Para rematar. ¡Míralo! Tiene un imán para rematar. Y tiene que ir a este chaval. ¡Míralo! Hacer lo mejor, tío. ¡El deud del Barça! ¡El deud del Barça! ¡Hostia puta! El deud del Barça. Tío tiene algo, tío. ¡No es normal! ¡Hostia puta, Ansu Fatih, tío! ¡Vamos a la mesa de inicios, hijos de puta! ¡Ansu Fatih, tío! ¡Hijos de puta! ¡Hostia puta, tío! ¡Ni… ¡Uf! ¡Vamos, Ansu! ¡Hostia puta, tío! ¡Ansu, tío! ¡Qué bueno es, tío! ¡Muy fuerte! ¡Oh, fíjate! ¡Todo! ¡Chavi no se lo cree! ¡Chavi no se lo cree! ¡Chavi estaba como yo! Dice, esto no lo ganamos ni de coñas. Igual nos vamos… ¡Chavi estaba pensando en la rueda de prensa! Sí, sí, estaba pensando… ¡Es que a ver qué cuento! ¡A qué coño, qué carajos digo, tío! Estaba justo pensando eso y dice, gol. ¡Hostia, cambio de planes! Bueno, me cabe cuidado. ¡Venga, va, chavales! ¡Hostia! Me merece un tronco, tío. Sí, tío. Es como que yo creo que tienen estudiado… Además, parece que cada vez que la pierde parece que nos matan. Son dos problemas. Cuatro contra dos, eh. Cinco casi. Eso es inadmisible, tío. Claro. Claro, tío. Sí, sí, sí. No, no, estaba clarísimo. No, estaba clarísimo, eh. Tú no te flipas que quedan todavía 25 minutos, eh. No, no, no. Yo creo que sí. O sea, tres veces vamos a remontar. Error descomunal en defensa, eh. Error descomunal en defensa. La pérdida de balón en sitio. Es que son todo pérdidas. Es todo rollo. Cada vez que nos han ganado es por esto. Salía a la contra y hasta la pérdida nuestra. Queremos jugar a jugar así, no podemos jugar así. No sabemos. Es que no sabemos. Lo decías tú, Spider. Es que es nuestros… O sea, aprovechan nuestros errores. Saben que la vamos a perder y ya está. Ya está. Es tener paciencia. Y el fallo de Embele, tío, ¿cómo se puede? Mira cómo llegan cuatro tíos. Vamos. Y mira, el Nico no llega. Fíjate que desde la posición en la que estamos… Pero si Vinicius la deja pasar y se equivoca al dejarla pasar… Sí, 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 sí. Se equivoca porque está solo… Para permitirle una línea de pase más definitiva a Casino. Y uf, ahora Ojo casi la saca, pero… Sí, sí. Pero están celebrando los del… Esta gente del Movistar, yo no sé cómo lo queréis ver, tío. Está el puto este merengón, el otro que es neutral y el otro que también es merengón. Hay que escuchar desde fondo, tío. Eso es gilipo. Padre Kulé, squad, acaba insultándose. Esto es una mierda. No puede ser, tío. Estas pérdidas de balón, tío. El puto de Embele, que es un muerto. A las esquinas y luego llegaba el resto. Y eso es… Gracias por ver el video.